de la Técnica del Cielo. Según esta entidad, abril presentó cantidad de lluvia entre normal y ligeramente por debajo de lo normal. En mayo hubo predominio de excesos de precipitación en mayor parte del país y en junio los volúmenes estuvieron entre normales y deficitarios. En el plano local, tomando los datos de Medellín y Río Negro, en abril estos municipios estuvieron por debajo de lo normal. En mayo y junio las lluvias que se presentaron estaban dentro de los rangos esperados. El IDAN también ha informado que para los próximos meses no se esperan eventos de niño o niña según los datos que han entregado el Centro de Proyección Climática y la NOA en los Estados Unidos. Y hablando de precipitaciones, entonces veamos en qué lugares llovió en el Valle de Aburra. Todas las precipitaciones fueron de corta intensidad, de baja duración y en algunas zonas muy sectorizadas. Saboneta, Itagüí, La Estrella, hacia el sur, recordemos pues acumulados realmente muy mínimos. Manrique, La Milagrosa, Poblado, Belén y el Corregimiento de Palmitas. Hacia el norte no se reportaron precipitaciones. Pasemos ahora a ver las temperaturas gracias a los termómetros que tiene instalados el CIATA en toda la extensión de nuestro territorio. En Itagüí, una temperatura de 24 grados centígrados. Vamos al resto del territorio, Las Palmas, 24 grados centígrados. Jardín Botánico Centro y Universidad Nacional con 26 grados centígrados. Estadio, 25 grados centígrados. Y Aeropuerto de La Llarrera con 26. Nos desplazamos hacia el norte. Barbosa, 26 grados centígrados, al igual que Copacabana. Y Parque de las Aguas con 27. Vamos hacia el oriente antioqueño. Corregimiento de Santa Elena con 14. Vereda Piratas Blancas con 18. Y Aeropuerto José María Córdoba con 20 grados centígrados. Cambiamos de información para revisar la actividad atmosférica. Gracias a la visión infrarroja del satélite. Nos va a mostrar que tenemos sistemas de mediana altura sobre los llanos orientales. Departamentos de Guainía y Bichada. Y también sobre Arauca. El resto del país está bajo sistemas de baja altura. Y la zona norte no tiene nubosidad representativa para la visión infrarroja del satélite. Nos acercamos al departamento de Antioquia. Y allí veremos cómo está la situación actualmente. Ha perdido elevación la nubosidad. Incluso hay algunas zonas como el Bajo Cauca Antioqueño y parte del Valle de Aburrá. Donde no hay nubosidad representativa para la visión infrarroja del satélite. Así que acerquémonos al Valle de Aburrá para ver cómo está la situación. En este momento tenemos nubosidad que está comprendida entre los 2.000 y los 5.000 metros de altura sobre nuestra subregión. Y revisemos qué imágenes nos ha entregado el radar en las últimas tres horas. Qué precipitaciones se pudieron haber presentado en el Valle de Aburrá. Como podemos ver, hubo predominio de tiempo seco. Esta es la baja reflectividad que nos indica el radar ubicado en Santa Elena. Y revisemos la imagen actual. No tenemos precipitaciones actualmente en nuestra subregión y cerca de ella. No tenemos sistemas con lluvias acercándose a nuestro territorio. Y ahora es momento para revisar los pronósticos que nos entrega el SIETA para las distintas zonas del Valle de Aburrá. Nos vamos a encontrar con una probabilidad media de lluvias generalizada. Empezando por el norte, probabilidad media de lluvias para la tarde, probabilidad baja para la noche. Comenzamos ahora hacia el sur. Probabilidad media de lluvias en los municipios del sur y baja para la noche. Y en el Medellín, la misma situación. Media de lluvias en la tarde y baja en la noche. Es momento para revisar los pronósticos del día de mañana. En el norte, una mañana donde habrá baja probabilidad de lluvias. Una tarde con baja probabilidad de lluvias en los municipios del norte, salvo en el municipio de Bellos. Y una noche donde pronominarán las lluvias. Estos son los datos de temperatura máxima para el día de mañana y temperatura mínima. Acerquémonos ahora hacia el sur. Revisemos la situación allá. Prominio de tiempo seco durante la mañana, lluvias en la tarde y en la noche. La temperatura máxima en Itagüí de 25 grados centígrados. Y terminemos en la ciudad de Medellín. Recuerden que estamos hablando de los pronósticos para el día de mañana. Centro de Medellín, baja probabilidad de lluvias. Y una tarde y una noche con precipitaciones. Con esa información terminamos esta emisión de Clima 24-7. Los quiero invitar para que estén pendientes de nuestras redes sociales. Y así actualizar minuto a minuto todos los datos del estado del tiempo. Yo los dejo con María de la Aida y Adriana. Y toda la información de Noticias de Medellín. Clima 24-7. Clima 24-7. Estamos presentes en todas las actividades de tu día. Informando con minuto a minuto los pormenores del estado del tiempo en el Valle de Aburrá. Conéctate con las redes sociales de Clima 24-7. Clima 24-7. Clima 24-7.